Se los voy a mostrar. ¿Dónde los tengo? Ah, acá. Pero, ah, no, estos no son los italianos, si son los italianos. Bueno, pero les voy a mostrar los de modelo que yo ya se los había mostrado antes. Porque yo tenía en mi talla, pero aquí pedí en extra large. Así que aquí los tengo, extra large. Tengo en los tres colores. En este rayadito maravilloso, miren qué sentador. Es un azul. Como cobalto. Un azul muy bonito, oscuro, voy a sacar el plástico. ¿Qué hago con el plástico? Ya. Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón. Para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero. Oye. Así que aquí está este que además viene con una chuchería atrás, miren. ¿Ven? Y ahí está. Para que vean. Extra large. Está en tres colores. Bueno, aquí está este vestido que se los he mostrado muchas veces. Que tiene un corte maravilloso acá. ¿No es cierto? Para que no sea como una carpa que te cae así. Que te ves como de guañangá. No. Para que te veas linda. Y estilizada. Tiene unos tajos aquí. Atrás. Al costado. Y está. En este rayadito. Está en este azul. Espera. Le voy a sacar el plástico. Después se lo regalo con el plástico. Ya. Para que no llegue feo a la casa. Acá tenemos. Lo que sí no tengo es extra small. Me perdonan las flacas. Las muy flacas o las más flacas. Pero. 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 Pero bueno. Todas son las cosas ajustables. ¿Ves? Ya. Entonces. Este sí es extra large también. En este color. Miren. Qué cosa más linda. Que es como un celeste. Jaspiado con blanco. Y este otro que es rayadito. Miren qué lindo. O tengo. Creo que tengo extra small en las puleras. Ya no me acuerdo. Pero miren este qué bonito. Rayadito para el verano. En colores como arena. Muy bonito. Con unas rayitas grises. Bueno. Todo esto se los voy a regalar. ¿Ya? Y también aparte de estos. Que yo le regalé a mi mamá. Uno. Pero no tengo acá. Tengo uno más. Uno más. Está ya. Se los voy a mostrar. ¿Dónde están? Bueno. Aquí está el mío. Que ya se los he mostrado. Ay. Acá está. Porque vienen dos colores. Aquí está la noche. Y aquí está la noche. ¡Gracias!